Hola buenos días amigos y amigas de YouTube, hoy me acaban de llegar estos audífonos de la marca Acefats son unos audífonos modernos, ligeros, aquí les voy a mostrar algunas características por si quieren pausar el video estos audífonos tienen la ventaja de que manejan un codec aptx con el cual podremos obtener música de mayor calidad y menos latencia en los videos ya sea de YouTube, videojuegos o incluso películas podemos ver aquí algunas de las características, ahorita se los voy a mostrar para que vean que estos audífonos realmente por el precio que tienen valen mucho la pena en la descripción del video dejaré el link de compra, vamos a mostrarles estos audífonos como podemos observar traen una caja de excelente calidad, una caja muy robusta, vamos a destaparlos por la parte de enfrente cuenta con su manual un manual que se agradece ya que viene en varios idiomas, incluso en español vamos a hacerlo por un lado en la página oficial podemos descargar el manual en formato PDF vamos a sacar los audífonos aquí estamos viendo la envoltura, vamos a hacerlos a un ladito la sacamos, vean la elegancia y acabado de este producto en el cual es algo muy compacto que caben incluso en cualquier bolsillo una vez que destapamos la cajita podemos ver aquí que se ilumina el LED lo que se recomienda aquí de estos audífonos es que se saquen ahí se pueden ver que ya una vez que abrimos la cajita están buscando se ponen en modo visible es recomendable que se saquen siempre los dos audífonos para que no haya ninguna confusión otra ventaja que tienen estos audífonos es que se puede escuchar incluso puedes escuchar uno solo aquí he removido ya las etiquetas de protección estos son los puertos de carga y poderles dar yo mi opinión referente a estos audífonos ahí les muestro en la parte interna como son tienen un acabado excelente, me gusta su diseño aquí podemos ver, cuentan con algo de imán como todo tipo miren, ahí se oye como los jala los audífonos estos tienen una autonomía de 5 horas y en el estuche podemos tener 25 horas de carga continua otra de las grandes ventajas es que ya cuenta con el tipo puerto de entrada tipo C aquí se pueden ver algunas especificaciones voy a hacerlos tantito aquí a un lado para mostrarles que más trae aquí en esta cajita podemos ver podemos ver que cuenta con otras almohadillas y también con un cable administrado tipo C para cargar el dispositivo aquí ya destapé, ya saqué la bolsita para no perder tanto tiempo en eso aquí podemos ver el cable también de excelente calidad de la misma marca Acefaz que también viene personalizado ahí está el puerto tipo C vienen prácticamente con tres juegos de almohadillas estas son las grandes, las chicas y las medianas que son las que ya trae puesto los audífonos una cosa que si les quiero comentar amigos es que muchas personas a veces no les agradan este tipo de audífonos porque dicen que no tienen buena calidad de sonido pero una clave muy importante referente a estos audífonos es que la almohadilla sea la correcta para tu oído ya que si la almohadilla queda muy chica o demasiado grande no vas a hacer el sello que se necesita para poder obtener una gran calidad de sonido yo ya hice pruebas, incluso estuve escuchando todo el día estos audífonos para poderles dar mi versión a pesar de que son unos audífonos que fueron ahora si que regalados por la misma marca Acefaz estoy hablando claro referente a estos audífonos estos audífonos tienen esos bajos que todos queremos oír tienen un sonido muy equilibrado se manejan en una frecuencia de 20 Hz a 20 kHz pero algo muy importante es de que tienen una sensibilidad de 93 dB a que queremos llegar con esto es de que estos audífonos tienen el suficiente volumen para que si tú tienes un dispositivo que no cuenta con mucho volumen no te vas a quedar corto en volumen yo los escuché al 70% se oyen demasiado fuertes a un 70% de su volumen ya se escuchan como cualquier audífono de las diferentes competencias prácticamente en mi caso que yo los escuché con un Samsung S20 es imposible soportar todo el volumen aún así yo hice la prueba todo volumen para ver si no hay distorsión y efectivamente no hay ninguna distorsión ya que cuentan con unos driver de 13 milímetros o sea vienen algo grandes y tienen ese bajo que todos queremos escuchar la ventaja es que son compatibles con el codec ACC, SBC y el aptX el aptX es un codec de mayor calidad en el cual como les comenté hace rato podemos obtener una calidad de audio mejorada también debemos de tomar en cuenta que para tener una calidad de audio pues debemos de tener música de calidad eso no quiere decir que no se van a oír bien con MP3 o con cualquier otro formato simplemente que entre mayor calidad de tu sonido tengamos vamos a obtener buena calidad de audio bueno amigos otra ventaja que tienen estos auriculares es que cuentan con una tecla activa o multifuncional aquí donde se activa este LED donde podemos verlo aquí para que te ubiques más o menos en que parte me refiero cuenta con unos micrófonos duales en la parte de abajo lo cual les sirve como reducción de cancelación del ruido estos auriculares lo que tienen que captar eficazmente la voz y eliminan el ruido ambiental gracias a su tecnología Clear Voice Capture que está diseñada para cancelar el ruido de fondo por lo que puedes hacer llamadas nítidas y experimentar conversaciones tranquilas donde quiera que te encuentres esa es otra de las grandes ventajas bueno amigos ahora las funciones principales de estos dos auriculares si estamos escuchando música con un solo toque pausamos la música nuevamente con otro toque continuamos la reproducción de la música en el auricular derecho con doble toque adelantamos a la siguiente pista en el auricular izquierdo con doble toque retrasamos la melodía en el auricular derecho o en el izquierdo con triple toque abrimos el asistente de voz si estamos escuchando música y nos llega una llamada telefónica con un solo toque respondemos a la llamada telefónica si estamos escuchando música y nos llega la llamada telefónica y no queremos contestar la llamada únicamente mantenemos dos segundos presionado la tecla multifuncional y se cuelga la llamada así de sencillo es utilizar estos auriculares bueno amigos en conclusión tienen un sonido muy equilibrado tienen buenos bajos bajos con profundidad que se notan bajos que no saturan los demás sonidos son unos auriculares que son resistentes al sudor y a las salpicaduras de agua cuentan con un bluetooth versión 5.2 tienen una batería interna con una capacidad de 400 miliamperios en cada auricular tienen un tiempo de música de 31 horas con el estuche de carga ya que como les comenté que estos tienen 5 horas y el estuche tiene 16 horas de carga almacenada soportan el formato aptx que es el que yo estoy utilizando lo cual ayuda a que haya baja latencia a la hora de escuchar videos o incluso videojuegos cuentan con la cancelación de ruido que les comenté que es la versión 8.0 y tienen un control táctil estos audífonos valen la pena amigos ya que por el precio que tienen su precio ronda aproximadamente entre 950 pesos y 1000 pesos mexicanos pueden costar unos 25 o 27 dólares dependiendo el país donde los compres en conclusión valen mucho la pena son unos auriculares bien definidos elegantes con unos acabados muy perfectos y muy cómodos ustedes son los que tienen la última palabra amigos con un saludo un saludo